¡Hola! ¿Qué tal pequeños? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video aquí en mi canal. Yo soy Ambers y en esta ocasión les traigo un video que ya hacía mucho que me habían pedido y que por fin, pues todo se conjugó para que pudiera traerlos para usted... para que pudiera... para que pudiera hacer este video para ustedes. ¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video aquí en mi canal. Yo soy Ambers y este es el primer video de Look y Outfits del año. Y bueno, pues... ¿Sí es el primero, no? ¡Sí, sí! ¡Sales de la toma! ¡Sí, sí! ¡Dame permiso! Y si con Michi pasaste el rato, vamos a jugar, vamos a jugar, jugar los cuatro. Yo una vez en una clase de computación estaba tan desesperada que aventé el mouse y la maestra me dio. Pensé que sí me iba a enojar, pero una vez me dijo, ¡ay, tranquila, cálmate! Hace relativamente poco vi un meme en el cual me lo catalogaban como los peores finales del anime y estoy 0% de acuerdo con eso, o sea, 1000% de acuerdo. O sea, 1000% de... ¡Ah! 1000% de desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Quédate aquí, no te muevas. Y si no te muevas, no te muevas, por favor, quédate aquí. ¡Pum! ¡Ay, Sisi! ¡No te dejas! ¡Hola! ¿Qué tal, pequeños? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video aquí en mi canal. Yo soy Ambers y este chico... ¡Ah! Yusuf, por favor, coopera, mi rey. No se les olvide que, bueno, también doy consultas de tarot en línea Así que para cualquier consulta pueden mandarme mensaje a cualquiera de mis redes sociales Y con mucho gusto los atiendo Comercial de Ampers Los gatitos lucirán muy lindos vestiditos Voltea para la cámara, Michi, allá está la cámara El siguiente outfit El siguiente outfit El siguiente outfit No, 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 no me muerdas, no, no No me muerdas, me vas a hacer acomodar la chamarra, me costó mucho ponerla Ampers, yo te elijo La realidad es que los verdaderos padres de Tsubasa son Sakura y Shaoran Clones que fueron reencarnados en otra dimensión Y te explican Si quieren también comprar alguna de las cositas que vendo en línea Pueden visitar este Instagram Y pues, nada, echar con todo al respecto Y comprar un diseño Ampers único hecho por Comercial de Ampers 2 A ver, otra vez, otra vez Sí, sí Sí, sí, allá Mira la cámara Sí, sí Ah Usar Ay, dile Mira la cámara, allá está la cámara Diles Mira Allá Mira Sí, sí Tengo como uno o dos videos en este formato Y no se ven tan padres Están bien mejor como tienen como una introducción y un final Ay, espero que solo se esté escuchando Bye Bye Bye, bye, bye Bye, bye Bye Bye